¡Ho! 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 ¡Merry Christmas! Hola, hola, amigos, aquí estamos Frankie y yo y queremos mandarle muchas felicidades en estas Navidades del 2018 y aquí está Frankie Live from New York, Saturday Night Frank and Rosa Para los nuevos suscriptores, Frankie no habla español pero le gusta muchísimo el canal y quiere muchísimo a todos ustedes muchos ya lo conocen, le encanta que le mande saludos y este video cortico lo estamos haciendo para darle la bienvenida a todos los suscriptores nuevos que han entrado en estos días en nuestro canal y también desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo quiero decirles a todos ustedes que están suscritos a mi canal que ustedes no son un número más de suscriptores ustedes no son una vista más para mí ustedes son parte de mi vida diaria ustedes son parte de mi familia y tienen todo mi amor y todo mi respeto cada uno de ustedes quiero decirles que me da mucha alegría saber que están ahí conmigo, que me están apoyando y les deseo muchas cosas lindas como ustedes se merecen y a su familia quiero recordarles que mi canal es un canal de una señora después de los 50 y tanto que hace video para que vean que nosotras las mujeres después de los 50 y algo podemos seguir teniendo metas y cumplirlas seguir siendo mujeres bonitas cuidarnos y ser feliz por qué no para las jovencitas que están en mi canal me gusta porque ustedes cogen tics y saben cómo va a ser su vida cuando sean después y para las señoras que son de mi edad también se embullen y sean felices y hagan cosas y sepan que la vida continúa y mi canal es un canal familiar y tiene mucho respeto para todos ustedes cada video que yo hago lo hago con mucho respeto con mucho amor y cosas de mi alma para ustedes, para compartirla con todos y sepan que cada vez que yo le hago un video de alguna recomendación de algo es porque yo lo he tratado porque yo lo he probado porque nunca haría un video sin probarlo sin estar segura de lo que yo le estoy diciendo así que ya el video se termina aquí porque es cortico para desearle muchas cosas lindas que Diosito me los bendiga a todos y siempre tratando de darle lo mejor de mí y el año que viene pues les estaré siguiendo haciendo muchos videos con mucha alegría para ustedes besitos los queremos hasta el próximo video que será mañana ¡Gracias por ver el video!